Hola, ¿cómo están? Yo soy Máfer Bonitas, bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy les traigo un haul de prendas chinas que compramos por internet. Y el día de hoy el haul está dedicado a la página Zaful, que es una página bastante conocida donde puedes comprar ropa, zapatos, accesorios y muchas otras cosas más con respecto a la moda. Así que este video es un lo que pedí versus lo que recibí. Vamos a ver si realmente lo que he pedido ha llegado tal cual yo lo vi en las imágenes para que ustedes, si desean, puedan también hacer sus compras. Les recuerdo que tenemos un sorteo activo de un vale descuento por algún perremio importante en ropa. Así que vayan a mi Instagram a verlo. Me encuentran como Máfer Bonitas. Siempre están saliendo sorteos muy, muy, muy chéveres. Así que las invito a seguirme por allá. Ya no se olviden de suscribirse al canal dándole clic al botón que está aquí abajito que dice suscribirse. Y ahora sí, vamos a comenzar. Antes de que empiecen a preguntarse en dónde he comprado, como les repito, hemos comprado todo esto en la página de Zaful, que la voy a estar dejando en la cajita de descripción. Al igual que cada uno de los links de los productos, o en este caso de las prendas que voy a ver. En la cajita de descripción voy a estar dejándole los links de cada una de las prendas para que ustedes, si desean, puedan darle clic directo y las puedan ver para que, si gustan, las adquieran también. Y la primera prenda que pedí fue esta de aquí. Y es así como ha llegado. Cada una ha llegado en estas bolsitas estilo Ziploc, que a mí personalmente me encantan. Súper bonitas. Este fue el pantaloncito, o en este caso palazo, que pedí. Bastante, bastante bonito. Tiene su etiqueta. Es de piel de durazno, prácticamente. Esa pielcita, esa telita que es muy, muy suavecita. El color me fascina. Este tipo de pantalones estilo culotte. A mí me van genial. Realmente me favorecen un montón. Por eso es que dije no. Lo vi y me encantó. Ustedes ya estarán viendo ahorita en imágenes cómo me queda este pantaloncito. Roguemos a todos los tantos que me quede bien, porque me encanta, me encanta el material de la tela. La segunda prenda que adquirí fue esta de aquí. Y veamos cómo llegó. También espero que me haya llegado súper bien, porque es una prenda que también me encanta. He pedido solo cosas que real, real, realmente me gustan mucho. Y esta es la prenda. También es un pantalocito y también es ligeramente, es como culotte, pero mucho más abajo. Es como un palazo, vamos a decirlo así. El material está bastante bueno. Es como de un jean, pero un jean delgado. No es un jean así grueso como tal clásico. Es delgado. No tiene pinzas como el pantalón anterior. Eso quiere decir que no me va a levantar mucho la colita. El pantalón anterior y este los he pedido en la talla M, porque prefiero que me quede grande y lo mando a ajustar a que me quede chiquito y no pueda hacer nada. El color creo que está bastante bonito, bastante favorecedor y combinable. Y bueno, dentro de todo, está en una muy buena calidad. También estarán viendo ahora en pantalla qué tal me ha quedado. Roguemos también que me quede súper bien. Seguimos con las partes de abajo. Y la tercera prenda que me pedí fue esta de acá. Y es así como me ha llegado. Esta es la prenda que más me entusiasma. Que de verdad estoy rezando porque me quede como yo deseo. Porque está divina. Miren esta falda hermosa. Está divina. Estilo cargo totalmente en tendencia. El color está perfecto. Los detalles en la parte de adelante están hermosos. No crean que es así sin el cinturón. Obis tiene el cinturón que está por acá. Me encantan estas bolsitas porque luego cuando me voy de viaje las uso para colocar ahí zapatos o ropa interior y cositas así. Esta es la corredita que viene para colocar en la cintura y ajustar un poco más la falda. Claramente así no me van a entender mucho. La voy a estar también modelando para ustedes. Y aunque si es que por ahí no me llega a quedar voy a ver la manera con el sastre que tengo por aquí cerquita para que me quede. Porque de verdad que esta falda me encanta. Es lo que más ansiaba de este haul. La cuarta prenda que me pedí es esta de por acá. Y llegó en una bolsa muchísimo más grande. Está perfecta para la temporada. Les cuento que mi pedido ha llegado bastante rápido esta vez. Me ha sorprendido la... Viente con papelito. La rapidez con la que he llegado. Es una chompita estilo crop. Porque no es una chompa larga así como oversized. No es. Es una chompita estilo crop. No tengo ninguna chompita en este color. Así que me pareció bastante chévere poder tenerla. Y el cuellito es alto así tortuga para que tú lo acomodes y te tape el frío. Creo que está perfecta todavía para esta temporada. Porque a pesar de que está saliendo el sol, no sé por qué aquí en Lima. Todavía hace frío en algunas temporadas, horas de la mañana y de la noche. Continuamos con chompitas. Y la quinta prenda que me pedí fue esta de aquí. Y me llevó también en su bolsita. Hasta ahorita me ha sorprendido la calidad de todas las prendas. Realmente están buenazas. Me ha sorprendido totalmente. Las chompitas vienen con este papelito. Y ha llegado tal cual, literal. Creo que esta sí está mucho más anchita que la otra. La otra fue en talla S. Y esta es one size. O sea, estándar. Vamos a decirlo así. Está bastante bonita. Tampoco tengo ninguna chompita en este estilo así de rayitas. Ahora que la veo, creo que no me va a favorecer tanto. Me va a ser un poco más ancha. Pero quizá sabiéndola combinar bastante bien, podamos lograr un look bonito. Así que ya estarán viendo cómo me queda. Esperemos que muy bien. Por último, pero no menos importante. Esta fue la sexta pieza que me pedí. Que en este caso es un conjuntito. Quería el conjuntito porque a una amiga se lo vi. Ella también lo pidió. Y era de una tela increíble. Así que dije, bueno, yo creo que para el precio que tiene. Si me vienen dos prendas va a estar súper, súper, súper bien. Y esta es la forma en la que ha llegado. Aquí es el único pero que tengo. Bueno, yo le pedí un shortcito para poder utilizarlo quizá en las temporadas de primavera, verano. Más que nada en verano. Y aquí sí tengo una quejita con la calidad porque no era la calidad que yo percibí en el conjunto que lo llegó mi amiga. A veces esto tiene en algunos conjuntitos. Déjenme decirles que yo, uno de los blazer rosado, que seguro lo habrán visto ayer en mis historias porque el día que estoy grabando esto es viernes y yo voy a mañana, sábado, utilizarlo. Entonces ya lo vieron en mis historias. Y ese blazer rosado que ustedes siempre ven en mis historias lo he pedido precisamente en Sanful y la calidad es, o sea, 100, de 100 sobre 100 le pongo 120. Es buenísima, tiene una calidad increíble. No se ha hecho nada a pesar de que lo he lavado. También lo he mandado a lavar 100 puntos a ese blazer y yo esperaba que este sea lo mismo. También me pedí uno negro y me ha ido súper bien. Y uno animal print también me ha ido súper bien. Pero este, si se darán cuenta, la tela está fatal. Se trasluce todo. O sea, para la temporada de verano asumo que bien. Pero eso de que se trasluzca y encima sea blanco, no me gusta mucho. Pero, bueno, se aprecia por precisamente el precio. Y esta es la parte de arriba que creo yo está un poco ancha. Vamos a ver. Aunque, bueno, viéndolo bien creo que me va a quedar bastante bien. Bien, como les digo, lo único que no me gusta mucho es que la tela sea tan delgadita. Hubiera preferido que sea una tela un poco más gruesa. Sin embargo, está bastante bonito de todas maneras. Creo que le podemos dar un doble uso. Quizá ahorita para invierno con una cafarena y haciendo layering con un saquito encima. Así que este fue el último conjuntito que pedí. Y, bueno, mis amores, yo espero les haya gustado muchísimo este video. Les haya servido para que se den una idea de cómo es que vienen las prendas. Realmente, de todas las páginas que siempre pido, como Sheem, Runway o esta de acá que es a Full. A Full siempre tiene una calidad un poco superior. Se preocupa un montón por su packaging. No lo envía en cualquier bolsa al como sea. Siempre manda este tipo de bolsitas. Por ejemplo, de seis piezas, que cinco hayan llegado tal cual yo esperaba. Está súper bien. La otra ha llegado tal cual imagen en el conjunto. Sin embargo, la tela fue lo que no me terminó de convencer. Pero igual la está súper bien. No es una tela malaza, no es sintética. Sino es simplemente como un lino. Esa era la tela que estaba buscando. Y, bueno, ya saben que se pueden suscribir al canal dándole clic por aquí porque se vienen cosas increíbles. Vamos a estar aprendiendo juntas a maquillarnos. También vienen más videitos sobre moda. Hay muchas otras cosas más. Así que, de verdad, suscríbanse. Vayan a visitar mi página web. La encuentro como maferbenites.com Vayan porque hay descuentos increíbles en maquillaje. De verdad, cuando les sigo increíbles, es porque es increíble. Hacemos envíos a todo el Perú. Así que las espero por allá. Y, por supuesto, en mis redes sociales como maferbenites.com Y la página que está como maferbenites.com Vayan, estorquenme para que vean los productos que hay. Y sin más que decir, nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo video. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y que tengan una semana grandiosa. ¡Chao!